Música Marisitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Me podrías decir, por favor, cuántos días has trabajado en... Es que las lóminas las quemé. De esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. El azar en lo naranjo. ¿Y cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro en la playa. Trabajar en la playa. Que desde por la mañana hasta por la noche. El azar en los naranjos. De 45 años, ¿has podido trabajar un año? Siete años. Siete. Por ahí, ya yo no más. ¿Qué pasa? ¿Es tu? ¿Aguien te voy a lavar y contribuyen para ella? ¿Es tu? ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? En los naranjos. ¿Te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras? Ah, bueno, que está arriba. La sal del agua de la playa. No, los petadores. Los petadores, ah. La sal que te echa a la playa. No es lo de Semana Santa que los naranjos. ¿Me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De cuarenta y cinco años has podido trabajar un año? Siete años. Las veinte paelleras, las amarra... Eso. ¡Eso! ¡Eso! Los naranjos. Me... me cobró el tío la... ¡Me cobró! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Me cobró! ¡Me cobró! ¡Me cobró! Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos. Hasta hoy. ¡Eso! Felicitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Miren, bañadón. Te conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras. Ah, bueno. Ah, el que está arriba. Pero con descansos. Con... No. No. No, no. 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 Ah, para Sevilla. Me, me... Y me... Al último, yo tengo que cuando ya salió la vida de reglas. Cómo llorando. Me cobró el tío la pañina, me cobró a 500 veces la pañina y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. No lo cobré nada, me dieron más dinero del bote.